¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K Nuevo día, nuevo lunes, nuevo resumen semanal Resumen semanal número 151 Día de Reyes, espero que os hayan traído muchas cosas bonitas Sus majestades de oriente Yo estoy aquí trabajando para vosotros, para que tengáis vídeo No es ni más ni menos, mirad, mirad que hora es, las 11 y cuarto del día 6 de enero O sea, me tenéis aquí explotado, yo que tenía que estar comiendo roscón Y abriendo regalos, me tenéis aquí grabando un vídeo para vosotros Para que luego digáis que no me porto bien con vosotros Bueno, pues nuevo vídeo, nuevo resumen semanal Espero que hayáis tenido una buena entrada de año Todos y nada, espero que os traiga lo mejor que se puede esperar de un año Así que vamos ya, con el resumen semanal Vamos a ver que ha pasado durante la semana En este, el nuestro local Bueno, en este acuario he dejado la luz apagada Para que veáis a la tuba estrella Que mirad los polipazos Bueno, ahora ya ha escondido unos cuantos al encender otras luces de otros acuarios Pero es que es una pasada verla Mirad, vamos a ver Mirad, que espectáculo de coral, eh Es un coral que no es fotosintético, vale No tiene esas microalgas que le hacen, pues luego sacar esos destellos y tal Esto es un coral que con luz super azul no se va a ver más bonito De hecho, cuando no se ve más bonito es así Y es una barbaridad cuando tiene todos los polipos fuera Para mí es mi favorito desde que está aquí en el local, sin duda alguna Este coral, mola un montón Esperemos que vaya bien, que no haya problemas con él Que se vaya desarrollando correctamente Javi lo ha puesto ahí pegado a la roca A ver si se quiere ir pegando poco a poco Y así el que vaya buscando el grado de iluminación Porque también vamos jugando un poco con eso Va jugando Javi un poco con eso Para que no, ni queremos mucha iluminación Ni poca Pero bueno, por lo demás Mirad que bonito queda desde lejos Es de los que más se ve, eh Acaba de encender la luz, obviamente Una vez que enciende la luz Están todos los corales cerrados Pero bueno, también es curioso verlo Porque así vemos la cantidad de cabezas que tienen las ofilias Mirad esa ofilia de ahí La cantidad de cabezas que tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pues unas doce, trece cabezas aproximadamente Esa más de lo mismo Cuando están cerradas es cuando se ve si la ofilia está sana Si se está desarrollando Si tiene cabecitas nuevas Que si nos ponemos a ver ¿Veis que va sacando pequeños apéndices por todo? Bueno, pues eso son pequeñitas cabezas Que si las... Mirad, ahí se ve claro A ver si la veo ¿Veis? Ah, no No me deja hacer tanto zoom en el móvil Bueno, el caso es que poco a poco van sacando cabecitas Y nada Bueno, aquí hemos tenido un problema esta semana Sobre todo con esta colonia de Zoantus de aquí Está cerrada ahora mismo entre la luz Y otra cosa que pasó ¿Qué pasó? Bueno, pues nosotros ya sabéis que tenemos aquí Un tomentosus Que es un pececito muy amable Cuando tiene aictasias Se las va comiendo poco a poco Pero cuando se le sacaban las aictasias Es un pez que tiende a comerse las Zoas Y diréis, ¿no hay pruebas de eso? Bueno, pues tenemos pruebas de eso De hecho, vamos a preparar un vídeo durante esta semana Para que lo veáis En el que se ve claramente al tomentosus Metiéndole caña A esta colonia de Zoas Estaban cerradas Llevan un par de días cerradas Javi ya tenía sospechas Teníamos sospechas más o menos todos Y dijimos, pues mirad Le ponemos una cámara oculta Y vemos si el pececito de verdad Las pica, no las pica O qué hace con ellas Y efectivamente, cuando se ha quedado sin esas aictasias Pues se ha puesto a picotear las Zoas ¿Qué hemos hecho? Lo hemos sacado de ese acuario Y lo hemos introducido en este De hecho, mirad Se pega aquí escondido entre la gorgonia Todo el día Pero bueno, una vez que se encienda la luz Y nosotros desaparecemos Se baja y empieza a picotear todas estas aictasias Lo hemos metido aquí Porque de momento hay muchas aictasias Así que que vaya comiendo Y lo iremos cambiando de acuario En función del nivel de aictasias Hay que decir que solo le tira Solo se come Las Zoas, las palitadas y demás Entonces No tengáis miedo En acuarios con colabes duros y demás Pero sí que es verdad Que es un pez con el que tenéis que llevar cuidado Si no vais a tener aictasias Que no es recomendable tenerlas No recomiendo que lo compréis Porque puede llegar a ser un poquito Un incordio, ¿vale? Y tampoco es cuestión al final De hacerle sufrir Al animal apartándolo y demás Pero es precioso, macho Mola un huevo este pez, ¿eh? Es súper curioso Ahí lo tenéis Entre la gorgonia Bueno, en el 300 plantado Novedades de esta semana Poca novedad, la verdad Sigue todo genial A excepción Bueno, a excepción Esto está bien, está genial Mirad cómo están todos los alevines Ya están comiendo un montón Veis que los intestinos Se les llenan Y de hecho Toda la suciedad que hay Son excrementos De estos pececitos Hay que sifonarla cada dos días Porque si no Se llenan de heces Y ya está Por lo demás La verdad es que están creciendo muy bien Los Ancistrus L144 Y estamos a ver Si conseguimos Una parejita Ancistrus Cebra Pero bueno Eso ya lo veréis Son bastante complicadetes Más aún de criar Por lo tanto Es un reto Que nos vamos a poner aquí En el canal A lo largo de este año O a lo largo de los próximos años Porque no los venden No los suelen vender adultos Estos especímenes Por lo demás La verdad es que el acuario Poco a poco Se está poniendo espectacular Así que nada Tengo aquí No está muy bien No acaba de estar muy bien La hembra de Rami No sé qué le pasa Lleva ahí unas semanitas Un poco floja Hay que observarla bien A ver Qué puede ser Pero tiene ahí un poquito El culete Raruno Puede que tenga alguna enfermedad bacteriana Hay que observarla bien Y si tenemos que medicar Pues la sacamos a un acuario hospital Y a ver si puede mejorar un poquito Pero bueno A ver si la pillamos a tiempo Yo creo que sí Aún es pronto Así que nada Por lo demás El acuario Muy bien De 10 Los ciclios malagüí Estamos en ello Estamos trabajando en ello Ser pacientes Que llegarán Llegarán pronto Aquí metimos Un esqueje de planta de esta Vamos a ver si consigue tirar bien A ver si la Si la conseguimos enderezar Y nada Por lo demás Muy bien Por cierto Escuchar este ruido Os recuerdo Algunos De los que lleváis aquí Desde el principio Al chupóptero El que lo recuerde Que nos lo deje En los comentarios Ya por cierto Que os han traído los reyes Comentarios aquí abajo De regalitos Sobre acuariofilia Sobre todo Bueno Zona aterrarios Mirad como están Les hemos puesto ya Una cama de hojas Ya les iba tocando Y voy a comprobar Que no haya huevos aquí Que no hay huevos Pero pronto ahora huevos Mirad la cantidad de moscas que hay Esos que les echamos A noche a última hora Y cuando les echamos A última hora Estas ranas no madrugan Así que andaros con ojo Con eso Porque si les vais a echar De comer antes de que se apague La luz No se lo van a comer Pero bueno Bien Por lo demás Muy bien Estoy viendo que tiene No tiene mucha humedad El terrario hoy No sé que le pasa Tiene que ser el tema Del aire acondicionado Pero bueno Suficiente la humedad Que haya aquí dentro No es que no tenga mucha Es que no tiene tanta Como rodillas Sin más Vamos a seguir Cangrejitos Este viernes Tenéis un nuevo vídeo Así que no vamos a Desmembrar mucho esto Estaros atentos Durante este viernes Que vais a tener un nuevo vídeo Bueno En este acuario aquí Que es este Que tenemos por aquí No voy a contar mucho Pero lo vamos a reiniciar Y nos estamos buscando Una variedad De Endler Vale Que no son guppies Son Endler Una variedad de Endler puros Que bueno Nos los van a Vamos a intentar Que no los venda O no los den O lo que sea No sé como son En estos casos Criadores que tienen aquí Endler puros en España Para montar un proyecto Únicamente dedicado Al Endler Vale Va a ser un acuariote Medianamente plantado Que sea bonito Y única y exclusivamente Destinado A esos pezitos Tan chulos Tan bonitos Y que a veces Nos cuesta tanto Encontrar sobre todo Los ejemplares Más puros Bueno En el acuario Del fondo Novedades que hay En este marino Como veis Está muy limpito Javi se ha pegado Una currada Este fin de semana Así que Muy bien Un 10 Aquí Novedades sobre todo Que hemos hecho Aparte que se acaban De encender las luces Y los corales Todavía no están a tope Pero bueno Veremos algo Novedades Hemos quitado Los 300 vatios De las pantallas Que había Y hemos puesto 60 vatios La iluminación Para corales blandos Ahora mismo Es Básicamente Suficiente ¿Qué iluminación Hemos puesto? Bueno Pues una pantallita Mirar Mirar Una Sun Sun Marine LED ¿Vale? Que más o menos Tiene una buena configuración De LEDs Azules, rojos Blancos Y un poquito amarillos Algunos Que bueno Para acuariotes pequeños Este es que es un acuario Bastante grande ¿Vale? Esto me dirá ¿Cuánto mide? Creo que son cubos De 50 o de 60 Por 60 Por 60 Si no me equivoco Entonces son Acuarios altos Que bueno Para una pantalla De 60 vatios Está bastante bien Consumo mínimo Precio reducido Las podéis encontrar En la web de la tienda Dejaré Los enlaces En la descripción Hay de 30 De 30 centímetros 50 y 70 centímetros Este es el modelo De 70 centímetros Pero los hay más pequeñitos Así que ya veis ¿De 70 centímetros? Sí, creo que sí Bueno Pues nada Bastante Bastante decente Si metiésemos dos pantallas Habría luz De sobra Para colar blando Los corales La verdad es que se muestran muy bien Mirar Acabo de encender la luz Y mirar este por ejemplo Como está Es precioso Todos estos Pelitos Mirar ¿Queréis ver una cosa curiosa? Esto no es recomendable hacerlo Pero bueno Para que lo veáis Mirar Si le doy Aquí a este Flojo No hace falta Meter ¿Veis como se cierran todos? De una Es una barbaridad Y Lentamente 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 Se vuelven a abrir Todos estos pólipos Y ya está Como si no hubiese pasado nada Mecanismos de defensa De estos De estos Corales Que son una pasada La vida que alberga Un acuario marino Bueno La verdad es que Oye Para costar lo que cuesta Esta pantallita A precio bastante contenido Te hace bastante la función Si queréis un marino Low tech Muy bien Muy curiosas estas pantallitas No se calientan nada Por lo tanto La vida útil de los LEDs Yo creo que va a ser larga Las iremos viendo aquí en el local A ver como se desarrollan Este es el local de pruebas De acuarios 4K Y nada Por lo demás Mirar todos Los esquejes de montí Por la plato Que tiene por aquí Javi Ha ido haciendo pequeñas terracitas Y está muy bien Mirar estos rodactis Como se han pegado ahí Al cristal Una pasada Muy bien Por fin se empiezan a recuperar Estos acuarios marinos De la debacle de este verano Que tuvimos Por fin empiezan a mostrar El colorido Que perdieron Este verano Pero bueno Son cosas que pasan Y nada Poquito más la verdad No hay mucha más novedad En el local Por aquí estos tenían Una puesta Pero ya parece que no está Así que nada Habrán nacido Y habrán muerto Esos alevines Ya sabéis que sacar alevines De forma natural Sin intervenir nosotros En un acuario Es bastante complicado Por no decir Imposible Por la alimentación Que requieren Y demás Dicho esto Yo creo que ya me lo he ganado Yo creo que ya me puedo Ir tranquilamente Resumen corto Pero intenso Estaros atentos Las próximas semanas Porque ya veis Que van viniendo Novedades Vamos a ver Si quiere entrar Alguien al local Por cierto Que sea aquí al Bacete O de la zona Si quiere participar de esto Ahora que hay hueco Con lo de la bestia y tal Que nos lo ponga Por correo electrónico O que nos lo ponga Por el whatsapp De la tienda O por donde queráis Nada más gente Si os ha gustado el vídeo Que tenéis que hacer Muy sencillo Darle like al vídeo Suscribiros al canal Dale a la campanita Para seguir todas nuestras notificaciones Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y más historias Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que nos mostráis Día a día Nada más Adiós